La verdad es una sorpresa que esté el profeta Alberto con nosotros No estaba en los planes Ustedes sabían que estaba por aquí porque Vamos a ir mañana a la iglesia del Pastor Jesse Saludamos a la vida del Pastor Jesse Que Dios los bendiga Que Dios le dé más Así que amados hermanos, prepare su corazón Porque es un privilegio hermoso Que el profeta esté con nosotros Y todo está en los planes de Dios Amén Hace un hombre Siéntese Siéntese Si estás sorprendido, yo estoy más Si estás sorprendido, yo estoy más Me encontraba en la iglesia del Pastor Jesse Donde estamos teniendo una campaña I was in his church, the last campaign Y me estaba comiendo una suculenta empanada de tinga I was eating that food Me bebo el café y cuando de repente me dice el Señor Arranca patizajas Go over there No estaba en mis planes Yo simplemente miré para los lados y dije Señor, en serio Y el Pastor me dice Dime, ¿qué te dijeron? Espérate, déjame confirmar Y llamó al Pastor Y me dice, venga Le digo al Pastor El Señor me dijo Mire, gloria a Dios por los hombres Que pueden caminar Que bueno es cuando tú caminas con gente Que camina al mismo nivel que tú caminas Porque el Pastor Jesse sin cuestionar me dijo Vámonos Agarró todo, despidió de la esposa y Que bien están ustedes Mire, hermanos De verdad que hay gente en la vida que lo que hay es que bendecir Porque en muchas ocasiones creemos que Que los planes son para destrucción y lo que son para ampliación Por eso la palabra dice que El angustiador Dios siempre lo va a utilizar No ve a tu angustiador como el malo Velo como el promotor de tu próxima gloria David dijo Me empujaron con violencia para que yo cayera Para que me comiera los dientes en la caída Pero Dios va a me ayudar No es que yo lo veo y no lo creo Todavía yo estoy, o sea, estoy en mi cabeza Dando vueltas Y puedo ver la fidelidad de Dios en ustedes Ahora hay algo que el Señor me mandó a decirle porque Cuando Él me dijo Arranca para acá No me dijo a que yo vení Él me dijo Arranca Yo vine Pero en el camino yo le preguntaba Señor, ¿de qué voy a hablar? Porque tú me quitaste mi empanadilla de tinga De la mano, literalmente El café lo dejé ahí puesto Mi plan era irme para el hotel tranquilo Relajarme Llamar a mi esposa Hablar un rato Que se yo Llamar unos cuantos hijos espirituales Alinear dos o tres Mandar a dos o tres para buen sitio Traerlo del infierno Volverlo a tener Y así Me paso todo el día en eso Ustedes son demasiado Al mismo tiempo Gloria a Dios por la fortaleza Pero el Señor me dijo Levántate Vete a la iglesia De esa época Y cuando vení en el camino Le dije Señor, ¿de qué más vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué quieres decir? Y Él me dijo estas palabras Él me dijo Él me llevó al Calvario De momento a otro Me dijo Y Él me dijo Exactamente bien momento Para que el Padre Perdóname Porque no estaba Cuando Jesús dijo Esta palabra Jesús estaba diciendo A la gente Que estaba frente a Él El apóstol Pablo dijo Que Él no vio el oprobio Él vio el gozo Puesto delante de Él Él vio más allá Él vio A ti Y nos vio a mí Él nos vio a todos A todos y cada uno De los hombres Que le han servido Por diferentes tiempos Tenerse en el campo Y que han sido Gente que ha llevado La soledoria Y que ha impulsado La bendición Por eso Él sufrió la cruz Y la sufrió Cuando Isaac se encontraba En la tierra de Pará En la tierra de Amor Siembra ahí Siembra ahí En la arena Donde no se da nada Donde las probabilidades De que tú recibas algo Son nulas Siembra ahí Él salió con una semilla En la mano Su papá Abraham Cuando vino el hambre En sus días Se fue a Egipto A pedir comida Su hijo Jacob También se fue a Egipto A pedir comida Pero él se quedó Y se entró En el lugar Donde Dios le había dicho Te expulsaron de allá Qué bueno Te empujaron con violencia Para que te comieran bien Pero Dios va a estar contigo Como poderoso gigante Y como fue Dios Que me trajo Yo no traigo un Yo voy a decir Lo que él me está diciendo Que le digo Dice la Biblia Que ese año Isaac cosechó Al ciento Por un Entienda hermano Había sequía En la ciudad Y en los campos De En los sembradíos No se daba nada Porque había sequía Pero este tipo Está sembrando En el desierto Donde lo que hay Es arena Oye Qué Dios más loco Oye Qué Dios más raro Aquellos se mueren En la sequía De la tierra Que se supone Que produzca Cuando le cae la lluvia Y este está sembrando En la arena Y consigue cosecho Dice que Isaac Se hizo tan y tan poderoso Que hasta tenía Un ejército privado De cuatrocientos hombres Armados y a caballo Que se hizo más rico Que todos los príncipes De los amorreos Porque cuando nadie tenía Él tenía Entonces él vendía Y ya cuando aquella gente No aguantó el hambre Dijo Ey Señores Se juntaron Todos los reyes Y dijeron Miren Hay un problema Que El tipo Está bendecido Porque nosotros Y no se nos da Y él está Sembrando en la arena Y está Consiguiendo cosecha No vamos a pelear Más en contra de él El tipo Está bendito Porque solamente Allí en un Dios mío La Biblia habla Del Dios del vientre Oiga eso Hasta un Dios existe Que gobierna El vientre de la gente Usted no ha visto Que cuando hay gente Que no puede controlar El instinto de comer Aunque no quiera comer Come Los psicólogos Le llaman hábito La Biblia Lo llama Espíritu de glotonería Usted nunca verá Un justo Gordo Así que se está saliendo Que se cae Para los dos lados Al mismo tiempo Porque la Biblia dice Que el justo Come hasta saciarse No es gloton Comí hasta aquí Ya me sacié Fine Vámonos Hay gente Como que la comida Y los que comen Mucho picante Como que Ese fue el último chile Que hicieron Ya Ya no va a haber más Entonces pues El colesterol Los triglicéridos El diablo Su hermano El primo del diablo La prima hermana del diablo Cayéndole encima Y tan señal Por favor Dios te dio Una sabiduría Para cuidarte Usted no ha visto Esa gente Que come Que no puede Ni respirar Mire Mi esposa Hace unos frijoles Que nadie lo hace Olvídese Mire Yo viajo mucho He probado De todos los sazones En este planeta No Pues prepárese Que yo lo voy a probar Ahora Ahora Yo le voy a traer Un poquito Del de mi esposa Para que usted vea Para ver si es verdad Pero si voy a probar Lo suyo A su nombre Y yo tengo Un hijo espiritual Que el muchacho Es alto Moreno Así Y el que no Que estoy en el gym Que si el potaxio Que si la que se yo que Y toda la cosa ahí Y que si los carbohidratos Y que cuando Y llega a mi casa Hace una noche No que estoy en el gimnasio Acabo de venir de allá Mira estoy en shake Mire Mira papá Yo creo que Mamá cocino Yo sí Ay Dios Y él Sí Anthony Sílvete Y allá fue Anthony Literalmente Agarró el caldero Y mezcló un caldero aquí La carne aquí Y el arroz acá En el caldero Después tengo al muchacho Sentado en una silla Que no se puede ir Ni para su casa Así hay que Que te pase No puedo respirar Comió tanto Que se llenó tanto El vientre Que se le comprimieron Los pulmones Y eso se llama Un ataque de apoplejía Tus pulmones No pueden inflarse La cantidad completa Por ende tu nivel De oxígeno baja Porque no recibes El aire que necesitas Porque el vientre Le estaba ocupando Todo el espacio Esa fue una nota al caldero Para que ustedes Hace un hombre Cuenta la Biblia Que ellos Tiraron el orgullo Por el suelo Y arrancaron para allá Y sabe que hicieron Lo mismo Lo mismo que Lo expulsaron Y lo tiraron al desierto A ver que pasaba Manito Mi hermanazo Isaac No llegó a ser yo Y le digo Ah ahora sí Hijo del diablo ¿Verdad? Pero como Isaac Tenía un corazón Renovado en Dios Dijo Si mi hermano Vengan y siéntense Y dijo al cocinero Octavio Digo yo Era mexicano El cocinero Mauricio ¿Qué? ¿Te acuerdas La carne que te hablé Que se pararon Si mis hermanos Llegaron Los que se la van a comer Están aquí ¿Por qué no quiero decir esto? Porque Dios Les trae un mensaje A todos ustedes Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón De él van a la vida Isaac Peor todavía Sus propios hermanos Y después Sus propios hermanos Dijeron Cuando él hizo así Mira Porque que hay Dios Mira Cuando 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 a ti te cae La gloria de Dios Encima Mira Te pueden ver Y no te conocen Porque que la gloria Te cubre de una Hasta que José No hizo así Soy yo José No lo conocieron Porque la gloria Que lo cubriera Tan grande ¿Sabe qué pensaron ellos? Nos va a matar Porque el angustiador Piensa que tú eres Igual que él José le dijo Yo Matalo ustedes Yo no Yo los voy a bendecir Porque por causa de ustedes Que yo estoy aquí Si ustedes no me hubieran Lanzado al foso Si ustedes no me hubieran Vendido Yo hubiese sido el niño Con papi y mami Con tuniquita en el cuello En la Allá en la tienda de papá Contando sueños En el mundo espiritual Los sueños Se hacen realidades En pesadillas No entendieron Se lo explico En el mundo espiritual Lo que tú te soñaste En el mundo espiritual Después Dios En la realidad Te lo vuelve la pesadilla Para que tú entiendas Que de ahí Aquí Hay un trecho Dios siempre te va a decir De donde tú estás A donde vas a llegar Pero él nunca te dice El camino Si Dios me hubiese dicho El camino Para yo llegar aquí A donde estoy hoy en día Le digo Mira Dios Ese negocio A mí no me cuadra Buscate a otro Eso se lo dijo Es necesario Que por diversas Pruebas Pero la prueba Lo que hace Es fortalecerte Fortalecer tu intelecto Tu espíritu Tu pensamiento Fortalecerte en el interior Darte carácter Porque hay veces Que Dios tiene que llevarnos Al punto Del apriete Para que tengamos El carácter De Cristo Porque hay gente Que dice Que tiene carácter Pero cuando le aprietan Lo que tienen Es carácter Y a cualquiera Le dan una bofeta Y le mienten Y le acuerdan Que tiene mamá La gente Yo tengo el carácter De Cristo Si Hasta que lo aprietan Hasta que siente El empuje Hasta que siente La falta A mí me gustaba El carácter De Jesús Oiga Señores Leamos la Biblia Con detenimiento A Jesús lo botaban A cada rato A Jesús lo expulsaban De la sinagoga Mire La gente era tan mala En esos días Que Jesús le quite El azote del gadareno De la entrada de Gadara Y en vez de decirle Gracias Porque ese tipo No nos dejaba entrar Era un problema Váyase de aquí amigo Aquí no lo queremos Venga que Jesús Se puso a llorar Ay gadareno Hijo de su No Jesús hizo así Vámonos muchachos Y se fue para otra sinagoga Allá lo estaban esperando Donde ya los enfermos Se sanaban Los muertos Resucitaban Los ciegos Veían Los sordos Allá la gloria De Dios Se manifiesta El carácter De Cristo Tiene algo El carácter De Cristo Te hace Entender Tú sabes Que yo entendí Que a donde A mí me reciben Es donde yo voy a ir Donde no creen En lo que yo aporto De Dios Conmigo que no cuenten Si saben contar Que no cuenten Conmigo Porque así mismo Era Jesús A donde Jesús No le creían Pastor Jesse Ahí mismo Él decía Señores Vamos Mira en una ocasión Él iba Iba a entrar Él llegó a una ciudad Y esa ciudad Estaba tan poseída Y atada por el diablo Que el mismo diablo En persona se presentó Y cuando Muchachos Recojan Que ahí viene el diablo Y yo Nada tengo que ver Con él Vamos No Jesús No agarraba Batalla con gente Me quiere No No me quiere Vamos Jesús llega A la Oye Jesús llegó A donde saqueo Y todo el barrio Esperaba No Va para la casa Va para la casa Del principal De la sinagoga Jesús llegó Chiquito Bájate de ahí ¿Quién es de Guatemala aquí? Todos Chapín Bájate Que es para tu casa Que vamos a comer Es para tu casa Que vamos Y todos Y todos Va para la sinagoga No Un alboroto Y una coja Y como que tu maestro Come con él Publicanos Y pecados Jesús dijo No yo no tengo lucha Con ustedes Yo no vine a buscar Ustedes Santurones baratos Yo vine a buscar Al que estaba perdido Al que estaba Yo vine a buscar Hay que tener El carácter de Cristo Porque el carácter De Cristo Te va a llevar A soportar Cualquier cosa Por amor A las almas Cuando tu veas Aquella persona Que te hacía La vida Imposible Dale un beso Y un abrazo Invítale un café Aunque él piense Que tú le vas a echar veneno Si porque el angustiador Piensa así Usted no ve que eso fue lo primero Que dijeron los hermanos De José Cuando él dijo Soy yo José Nos va a matar Porque lamentablemente El angustiador piensa Que tú y él son iguales Pero cuando tú le demuestras El carácter de Cristo Entonces Dios te hace jefe Dios te pone por encima Cuando tú demuestras El verdadero carácter de Cristo Ese que te hace la vida Imposible en el trabajo Invítale al lunch Si Aquel piense Que tú le echaste ahí Tres libres venenos Para comérselo Porque tú no sabes Si esa persona Lo que simplemente Está tratando de llamar Tu atención Porque él sabe Que tú tienes Lo que él necesita Porque él te ve Llegar en gloria Llegar en paz Al trabajo Irte en paz Y si alguna vez Ha ido a tu casa Saber cómo camina Tu casa Camina en paz Camina en amor Esa persona Sabía que Y ustedes no tienen De esa gente Sabía que el que te envidia Es simplemente Tu mayor admirador ¿Cuántos vivieron En un barrio Allá en su país Donde a dos casas Había una mata De mango Que todos le lanzaban Piedra para tumbar Esos mangos Allá en la casa De doña Yayita Siempre una señora Así como un nombre Medio raro ¿Verdad? Y habían 20 matas De mango En todo el vecindario Pero los mango De esa casa Olvídate Y allá estábamos Todos con piedra Tumbando piedra ¿Tú sabes por qué Te tiran piedra? Porque el que no sabe Cómo pedirte el fruto El que te tira piedra Porque simplemente No sabe Cómo pedirte Tu fruto Y cuando no saben Cómo pedirte el fruto Prefieren bajártelo A golpe Pero ¿Sabe cuál Es el chiste más grande? Que te lo bajan A pedra para comer Mira que codiciable Es tu fruto Porque una cosa Es que te lo bajen De la mata Y lo pisoteen Después no Lo bajan para comérselo Porque cuando ese mango Caía Y habíamos 15 Tirándole piedra Ahí no se averiguaba Dije cuál fue la piedra Que lo tumbó Ahí no había turno Ahí era todo el mundo Ah yo soy el único Que vengo de un barrio Dice usted American people Created in Beverly Hilton Qué bonito Sí Sí me imagino Esa cara de tamal No se la despinta a nadie Hábleme todo el inglés Que usted quiera Pero esa cara Esa cara de Esa carita de pupusa No se la despinta a nadie Dios siempre tiene un plan En todo ¿Usted sabía eso? Dios siempre tiene un plan Siempre Dios tiene algo ¿Por qué digo que Él tiene un plan? Porque Él nunca anda Improvisando Por eso el que dijo Por eso Jesús dijo Al que te pide la capa Dale también la túnica Al que camita una Mina dos Al que te pone Al que te den la mejilla izquierda Derecha Ponde también la otra mejilla Porque siempre el Señor Nos manda A que hagamos Todo lo contrario A lo que no hacen Porque es lo único Que te hará superior Por encima de la persona Delante de Dios No de los hombres De Dios Es lo único Que te dará altura Porque todo aquel Que te quiere ver mal Es simplemente Un reflejo De su propia vida Tú sabías Que hay gente Que no quieren cambiar Y para ellos El planeta entero Está mal Menos ellos Yo hablaba con una persona Y le decía Una persona Tres parejas Creo que fue Tres parejas Que había tenido Y de diferentes nacionalidades Y de diferentes Y yo dije Ah o sea Esas tres personas De tres lugares diferentes Se confabularon Todos en tu contra Porque todas peleaban Por el mismo problema Mira Pedazo Me voy a mirar Para el cielo Para no mirar Pedazo de carne Con ojo Tú no estás viendo Que el del problema Eres tú Orgulloso Altivo Porque hay gente Que usted va a tener Que chocarlo Con el mismo ¡Bum! Usted no ha visto A mi pastor Reprendiendo Mi pastor Literalmente Lo agarra por aquí Y le hace así Y cuando lo tiene aquí Que se quede en el aire Le hace así ¡Bum! Contra el suelo Y después lo saca De ahí le dice ¿Entendiste? No ¡Bum! ¿Entendiste? Y se lo explica De sesenta y dos mil formas Hasta que entienda Porque esto es un asunto De vida O muerte eterna Esto no es un juego El evangelio No es un juego La salvación No es un relato Allá afuera Hay un diablo Con millones De demonios Buscando la manera De cómo destruirte A ti De cómo destruirme A mí Todos los días Se juntan Se sientan Hacen mil ¿A usted no sabía Que por usted Se hacen reuniones? ¡Sépalo! El diablo Hace reuniones Los demonios Hacen reuniones ¿Cómo la sacamos De la iglesia? ¿Cómo hacemos Que se aparten? ¿Cómo no la comemos Viva papá? Después comen Una hija mía espiritual Me dijo en estos días Por un problema matrimonial Me voy a ir Esto es lo que da ganas No le hice para el mundo La amiga así le dije Te va al mundo Y yo mismo te voy a ir a buscar Y no te va a gustar Como yo te voy a ir a buscar No papá No me diga eso Que sea la última vez Que tú me digas a mí Que tú te vas a ir al mundo Tú sabes de dónde Dios te sacó ¿Verdad que sí? ¿Tú te imaginas Lo que el diablo Va a hacer ahora? Que tú te vas al mundo Yo no le estoy hablando De cualquier mujer Le estoy hablando De una mujer Buscada en más de 16 países Y solo la Interpol La pudo agarrar Cuando entró a la cárcel Oye esto mi amor Llegó embarazada Y no la dejaron Ni siquiera ir a parir afuera Tuvo que parir en la celda Del miedo que le tenían Estoy hablando De cualquier mujer Yo le estoy hablando Ay Dios mío Hubo una película Por ahí Yo no sé si usted la vio Se llamaba Dique Colombiana Que era con Zoé Saldaño Esa película Yo creo que la hicieron Por esa que yo le estoy diciendo Buscada en 16 países Solo la Interpol La pudo agarrar Y donde la agarraron Ahí mismo la trancaron No quieren ni transferir Se nos va Porque le estoy Hermano Y es verdad Lo que le estoy diciendo Yo se la puedo traer Un día aquí Tuvo que parir En la cárcel Porque no le dicen No usted no va Para aquí adentro Traemos todo Y usted para aquí Me salta Me voy a ir al mundo Que que No tore loca Tú te vas al mundo Y el diablo te come viva Tú poniendo el primer Es más tú pon una uña En el mundo Te la volaron ya Ay no tengo dedo Así mismo va a ser Porque el enemigo Va a trabajar Y una de las herramientas Que va a usar Es el angustiador Hoy yo entendí algo Hablando con el Pastor Jesse Dios me ministraba ¿Sabe que me dijo el Señor? Mis planes son eternos Y Satanás nunca va a pelear En contra de los planes de Dios Porque él no puede pelear Contra Dios ¿Tú sabes contra qué Él va a pelear? Con la parte que te toca A ti hacerla Desestabilizar esa parte Para que el plan de Dios No se cumpla Entiéndelo Él nunca va a pelear Contra los dichos De la boca de Dios Porque él es una creación De Dios también Él va a pelear Para que tú no cumplas El pedazo del contrato Que a ti te toca Levántate y créele a Dios Porque él te da la... Él nunca va a pelear Contra la palabra Que salió de la boca de Dios Jamás No puede Él no es loco Se mete con eso Y ahí mismo quedó Pero en el contrato Hay una parte Que él hace Dios Y una parte Que te toca a ti Y a mí Entonces él empieza A trabajar en contra De esa parte Jesús está En el desierto Juan está bautizando Él llega Entra a escena En ese momento Le están haciendo Una pregunta Oye Juan ¿Eres tú el Cristo? No, no Yo no soy el Cristo Mi hermano Mira yo ni me le pego Es más Él es tan grande Que yo no soy Ni siquiera digno De desatarle La sandalia Yo no soy digno De eso En ese momento Jesús va entrando Y le dice Es ahí El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y todo el mundo Hizo así Y cuando entró Dice que cuando sale Se le puso el Espíritu Aquí en forma de paloma Le reposó Y de momento Una voz del cielo Se abrió y dijo Ese es mi hijo amado En quien tengo complacencia Todo el bajo Hizo así Ahí está Hasta Juan dijo Y el diablo dijo Eso fue allá Que ustedes dicen eso Échamelo para acá Ven para que tú veas Y dice su Biblia La mía Y el Espíritu Lo llevó al desierto Para ser tentado El mismo que lo acababa De exaltar Poniéndosele aquí En forma de paloma Fue el mismo Que le hizo así Ven acá Que Satanás Te está esperando allí Así que cuando tú Tengas tu pruebita Deja esta Señor reprenda al diablo Señor reprenda al diablo Este diablo Que me metió En esta prueba No fue el Espíritu Que te metió Porque hay que probarte Hay que probarle A todo el universo Que Dios te llamó Y que tú eres su hijo Y que tú eres Ay Pero antes de que todo eso pasara Yo sé que usted lo ha leído En el código del bautismo En mi libro ¿Cuánto lo han leído? Antes de que todo eso pasara Jesús no llega al Jordán Para bautizarse con Juan Solo por bautizarse Ni para poner un ejemplo Nada El ejemplo se pone Cuando no se está haciendo algo Para que se hagan Eso se llama Poner un ejemplo ¿Verdad? Pero ya Juan Estaba bautizando gente Hace rato Cuando Jesús llegó ¿Verdad? Allí llega Jesús Para ser humanizado Porque él Antes del bautismo Era un dios encarnado Después del bautismo Él es un dios hecho carne Esa Ideología Dice que Jesús Era 100% Dios Y 100% hombre Eso es mentira Jesús operó en la tierra 100% humano Porque si él no opera Como humano Él no puede justificarlo Usted y a mí Frente al Padre Y el primero que se queja Es el diablo Y dice ven acá Pero así cualquiera Vence al mundo Así cualquiera Vence en pecado Como Dios No 100% humano Ahora usted entiende Por qué Jesús Tenía que orar Todos los días Porque era humano Ahora usted entiende Por qué él ayuna 40 días Porque era humano Dios no tiene que ayunar Él no puede Ir ante Dios Y decirle Padre Yo justifico al hombre ¿Cómo él te va a justificar Si él nunca fue humano? No Tiene que ser 100% humano Ahora él estaba claro En su cabeza De quién es Dios Su papá Como nos dio claridad Por eso Pablo habla De la mente de Cristo Él nos dio la claridad A usted y a mí De saber Quién es el Padre En nosotros El que se une a Dios Un espíritu Es con él Lo dijo Pablo Una conexión directa Con el Cristo Tú tienes la mente De Cristo Díselo que está a tu lado Y míralo serio Tú tienes la mente De Cristo Díselo Decláraselo Tú tienes la mente De Cristo Tú tienes la mente De Cristo Tú no eres un cualquiera Tú tienes la mente De Cristo Y allá viene el diablo Y le dice Yo siempre me pregunté ¿Por qué el diablo Nunca lo tentó Ni al 5 Ni al 8 Ni al 10 Ni al 15 Ni al 25 Al 40 Tú sabes por qué Lo tienta al 40 Al día 40 Porque fue El problema No es el día O el número de días No, no tiene nada que ver El asunto fue En el momento En que él manifestó Una necesidad física Porque Satanás No puede tentar espíritu Él tienta La carne Por eso Pablo Siempre nos hablaba Y nos habla en la palabra Diciéndonos Vivan una vida En el espíritu Porque si tú vives En el espíritu Y tu carne se muere El diablo No tiene que tentar ¿Quiere que el diablo No te tiente? Muérete a la carne Porque lo que él tienta Es la carne El día 40 Tuvo hambre Manifestó Una necesidad Y ahí llegó El tipo aquel Ajá Aunque tú eres El hijo de Dios ¿Verdad? Si tú eres el hijo de Dios Dile esa piedra Que se convierte en pan Mente de altura No solo de pan Vive El hombre Sino de toda palabra Que salió De la boca de Dios Para esta casa Salió una palabra Y por esa palabra Es que aún Están vivos Por esa palabra Es que aún Están vivos Toda palabra Que salió de la boca De Dios ¿Sabe qué le dijo Jesús? Le dio una bofeta Al diablo Que yo creo que el diablo Todavía el cachete Y el oído Le está haciendo A usted nunca le dieron En el mundo Un bofetón Que el oído Una semana entera Como que se le fue La señal Ah se va a hacer ahora Dice que no se la dieron ¿Sabe qué le dijo? Cuando le dijo No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Le dijo Tú si eres charlatán Diablo Tú estabas ahí Hace 40 días atrás No fui yo Que lo dije Fue él Fue él que dijo Que yo soy Su hijo amado Yo no tengo que demostrarte Que yo soy el hijo de Dios Él lo dijo Jesús dijo Que tú eras hijo de Dios Que hay Oye Ya tú no tienes que Demostrarle al diablo Quién eres tú Porque ya Jesús dijo Que el Padre nos amó Con amor tan grande Que nos convirtió En sus hijos En sus hijos Nos cambió la posición De esclavo A hijo Tú estabas ahí charlatán Cuando tú Te vas a hacer loco Ahora diablo Tú lo oíste también Yo no tengo que Demostrarte nada Porque tú estabas ahí Cuando él lo dijo No lo dije yo Lo dijo él Y dice la Biblia Y tomó Satanás A Jesús Y lo elevó Y lo puso En el pináculo Del templo Aquí viene Su pregunta Que Jesús Era 100% humano Sí Porque en ningún Aspecto En posición de Dios Satanás Lo podía tocar Porque nunca La creación Será mayor Que su creador Ahora entendió Diga Ah Y como el chavo Eso 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 A su nombre Pablo dijo Y puesto el gozo Delante de él No menospreció El vituperio Sino que prosiguió Al blanco De la soberana vocación Por eso Pablo Aguantaba tanto azote Pedradas A Pablo El mismo carcelero Que lo azota Y lo mete al calabozo De masa adentro Es el mismo Que él le dice Creer en el Señor Jesucristo Y serán salvos Tú y tu casa ¿Sabe por qué? Porque Pablo Entendió que esa noche La cárcel no tembló Ni se abrió Para que él se fuera corriendo Era para que el carcelero Entrara Hay cárceles En tu vida Que no se van a abrir Para que tú salgas Es para que otro entre Esa noche Era fácil Salir corriendo Y carcelero Desgraciado Tú que me diste azote Ayer Mañana te vuelan La cabeza Pablo dijo No se va a perder Su alma Y la de su casa No te mates Todos estamos aquí Todos estamos aquí Esta cárcel No se abrió Para que yo saliera Corriendo Esta cárcel Se abrió Para que tú Entres a la vida Hay cárceles En tu vida Que se van a abrir Ahí tiene Jehová Que es eso Y otro Dice Cuando Poncio Era piloto Oye eso A su nombre Dios va a hacer algo Tan grande Con ustedes Aquí Pero es dependiendo De la dirección Que ustedes sigan Yo lo trajo A lugar espacioso Para que ustedes Ensanche No para que se queden En el mismo lugar Sigan transmitiendo Sigan transmitiendo Sigan elevando El nombre de Jesucristo Oren por los enfermos Llamen a la gente Al arrepentimiento Salven las vidas Y si alguien Le habla Ya usted sabe De que Bendígalos Y si lo necesitan Estén ahí Que sean ustedes Los primeros En estar ahí Con un corazón Es que yo me pregunto Para que O sea Que necesidad Hay de llevarse Al corazón Si esta Leve Prueba Momentánea Va a detraer En vosotros Un mayor Y eterno Peso De Ay prepárense Prepárense Por causa del fuego Los morenitos Van a empezar A venir Y se van a parar Por la puerta Entonces Es que yo lo estoy viendo Ellos van a empezar Esa gente Que le alquilamos Tienen algo Que aquí no hay Espérate Entonces ellos Van a empezar A venir a lo oculto También Porque los enfermos Se sanan Los endemoniados Se liberan Y cae la gloria De Dios Oye Ahí hay algo raro Vamos para allá Prepárate Para culto 100% Bilingüe Pide esto Aquí por Tres días De vigilia Tres días Pueden ir a su casa En la mañana Hacer su día normal En comunión Pero en la noche Aquí Porque Establecer Estacas Es sinónimo De rompimiento Y esfuerzo Ya las estacas Están afuera Ya fueron ensanchados Ahora hay que meterlas Otra vez Tú eres de los jóvenes Veo muchos Veo muchos Jóvenes Estoy viendo Ese lado Muchos muchachos Y muchas muchachas Es mira Ese lado Ese lado parece un alcohol Todito ellos Con los cabellos pintados Rojo, violeta Azul, verde Claro Olvídate de los cabellos De los pelos pintados Ve acá Tú estás casado ya Ven Esto es como La lucha libre Esto es emparejado El Señor va a poner Ahora mismo Un poder en tus manos Que todo Van a venir Muchas niñas Shaman Muchas niñas Tocadas Muchas niñas Que han sido Tocadas Muchas niñas Que la figura paterna Se les ha perdido Que no creen En hombres Y muchas de ellas Han caído ya En lesbianismo Porque ya no creen En hombres Yo te voy a poner Todas esas niñas En las manos Para que tú La restable Y el Señor Va a poner un poder Muchos de esos muchachos Vendrán con demonios Porque muchos de ellos Van a estar practicando Ocultismo Sin saber Serán envueltos En esa atmósfera De ocultismo Por las redes sociales Vienen Vienen un muchacho Que son de esos De que De que Cazadores de fantasmas Que se meten en lugares Solos En tumbas Y en esos sitios A poder grabar espíritu Pero ese muchacho Va a venir Tan influenciado Por el demonio El Señor Lo oyente Y pone un poder En tu mano Para liberar En los dos Para esa juventud Llevarlo a otra dimensión En el nombre de Jesús Recibe una impartición De gloria Y de poder En tus manos Todo lo que toques Se libera Y pongo un corazón Maternal en ti Un abrazo tuyo Sanará muchas heridas Así como te sané Yo con mi abrazo Dice el Señor Un abrazo tuyo Sanará muchas heridas Yo veo a muchos de ustedes Con hachas en la mano Muchos de ustedes Tienen hachas en las manos Algunos la tienen aquí En hachas ¿Sabes qué significa? Me dice el Señor Subí al monte Cortar madera Y edificar la casa De Jehová Y pondré en ella Dice el Señor Mi voluntad Y seré glorificado Así ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová Suban al monte Suban 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 Con lo que he puesto En sus manos Hay que ir a cortar madera Hay que ir a cortar madera Viene gente Viene pueblo Viene gente Viene gente Tienes que abrir escuela de mentoría Porque hay que capacitar gente Para la gente que viene Tienes que sentarte con tu gente A preguntar Quien salió de la droga Quien salió del alcohol Y esa gente entonces Tu lo vas a capacitar Y a llenarlo del Espíritu de Dios Conforme al orden pastoral Y esa misma gente Son los que te van a ayudar A levantar al alcohólico A levantar al adicto Esa misma gente Son los que Dios va a usar Veo niñas Veo niñas Que se intentaron cortar las penas Que decía El diablo El diablo le decía Yo no valgo nada Yo no soy nada Yo no soy nadie Prepárate Dímase Que esas marcas Que tú tanto escondes Serán la evidencia De que Cristo reina Serán la evidencia De que Dios es real Serán la evidencia De que Él cambia Porque vendrán muchos Con las mismas marcas Y tú Escucha bien Tú no tienes tiempo Ni para perder el tiempo Porque yo te llamé Dice el Señor Yo te escogí Y te separé Obedece Sé fiel y leal No permita que nada Te cambie el corazón Porque yo te llamé Y te escogí Yo te posicioné Y si alguno Oye mi voz Me endurezca su corazón Solo ríndete Porque tú sabes Que yo te llamé Apate en casa Pida lo que quieras Léan Apate en casa Esto no es normal Yo no vine aquí normal A mí me trajeron Yo le dije Yo estaba hablando De morirse allá Y mira que cosa Al primero que se lo llevan Es a mí El muerto no manda Al muerto lo tiran A donde sea Y ahí está Está muerto Puntis Por eso Cristo dijo El que busque su vida Por mí La va a perder Porque la pierda por mí La va a hallar El evangelio Es para gente muerta Muerta al mundo Muerta al pecado Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y empezaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Le daba Que hablase Y aparecieron lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre sus cabe El Señor que está en la entrada Dímele que venga Al que está afuera Allá en la mera entrada A la orilla de la calle Papá está en casa Pida lo que quiera Aproveche Que ustedes están empezando Con papá en casa Ay Dios mío Ustedes están ahora mismo A pedir de boca Papá dime Venga acá Dime la mano Levante la otra Gracias Espíritu Santo Recibe un impacto De fuego ahora De nuevo en la palabra Cae en tu boca Ahora Vas a hablar Y ni aun tú Tú te vas a sorprender Con lo que va a salir Por tu boca Un léxico de fuego En el nombre de Jesús Levanta tus manos Panos Chica Chica Provi Chica 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 Y dejando lo que está atrás Me extiendo Me extiendo Al blanco de la soberana vocación Lo que pasó Pasó Tú eres mi hija y tú lo sabes Yo te amo Yo soy tu papá Yo conozco la esquina más profunda de tu corazón Y siempre voy a estar ahí cuando tú me llames No tienes que sentirme para saber que yo estoy ahí Porque yo te amo Gracias Señor Recibe este abrazo de papá En el nombre de Ibra Shekandar Recibe nuevas fuerzas Levántate hija mía Levántate Yo estoy contigo Solo levántate Levántate Aunque afligido yo y abatido Jehová pensará en mí Yo nunca he dejado de pensar en mí No tienes que estar ahí cuando tú me llames No tienes que sentirme para saber que yo estoy ahí cuando tú me llames Él recompensa a los ancianos Él recompensa al diligente Él embellece a los manos Voy a responder tu oración Me has dicho Señor Que mis ojos no se cierren Sin yo ver a todos mis hijos Como te lo entregué en el altar una vez En mi juventud Señor Lo quiero volver a ver en tu altar Y prepárate porque ahora que hay camino Hay que caminar Pongo fuerzas en ti Y saco de mi boca Y pongo fuerzas en ti Corazón, órgano, todo Trabaja como un joven de 25 años A su nombre Párate en casa Pida lo que quiera Ven acá Ven acá, ven acá Corre, 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 corre Corre, 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 corre Recibe un impacto de fuego Se tenga un impacto de fuego Tú en mí Yo en ti y tú en mí Yo en ti y tú en mí Yo en ti y tú en mí Se suelta Yo en ti y tú en mí Aleluya Aleluya Párate en casa Pida lo que quiera Alguien aquí con reflujo estomacal Muy fuerte Te sube el ácido Tanto que Estoy viendo las paredes de tu estómago Están quemadas ya Bendito sea Dios Tú estás aquí Déjame orar por ti Un reflujo muy fuerte en tu estómago La acidez es muy alta Déjame orar por ti Usted Guau Es tan fuerte que lo estoy sintiendo hasta yo Y el bruxilla Nande estoy Culeba Leura Para contestar Que el truco Cuda Leura Para Sender Culeba Estoy Coro Beb Toro Paus Salud El nombre de Esos Y revestido de fuego Sigo o paro Sigo o paro Seguimos o nos vamos Usted me dice A mí me mandó Dios para acá Yo estoy dispuesto a terminar Cuando Él termine No sé si hay hora Hay una hora ¿Quién necesita un milagro? Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Venga acá Déjenme orar por usted Alguien que necesita un milagro Es right now La opción que está aquí Es para el right now Bueno Usted corrió Eso es valiente ¿Quién necesita ahora mismo? Ahora mismo Ahora mismo ¿Quién necesita ahora mismo? Tus riñones Y van a Se acabó la espera No hay espera Dame una agua nueva Una agua nueva Una agua que no se haya abierto Ábrela Levanta la otra mano Levanta así la otra mano Hay una unción Que va a entrar en ti Y va a pasar de ese brazo A la cabeza Y de la cabeza a la mano Porque es un don Que Dios va a empezar A activar en ti Porque eres evangelista Hay un don evangelístico en ti Oye Dios te va a empezar A equipar la gente En el nombre de Jesús De lo que tengo Te doy Ahora sí En el nombre de Jesús Riñones Riñones nuevos Ahora Bébete esa agua Toda Vas a sentir que no tan solo se refresca tu estómago Sino que vas a sentir el frescor en los dos lados Recibe un trasplante de riñón Ahora Gracias Señor ¿Qué necesitas? ¿La puedes sentir si te la toca? Gracias Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Recibe Gracias Una mujer aquí con una masita en un seno Jehová Venga déjenme orar por usted ha sentido ese dolor ahí en ese lado del seno no me dicen cual de los dos pero ese dolor ahí es una masita que tienes por dentro como un pequeño altor una picadura ahí y eso está ahí si no te da vergüenza ven en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ven en el nombre de Jesús y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me saliste lo que quieras fluye ¿saben cual me gustaría? haz llover haz llover haz llover y abre las fuertes del cielo haz llover haz llover y abre las fuertes del cielo dile al Señor haz llover en mi vida haz llover haz llover haz llover haz llover en mi casa en mis hijos en mi familia haz llover haz llover haz llover haz llover haz llover haz llover y abre las fuertes del cielo y haz llover haz llover y abre las fuertes del cielo haz llover haz llover haz llover haz llover Yo te cuidé, manada pequeña. Me buscarás. Yo te responderé contigo. Estaré siempre en la angustia. No te digo que te quitaré la angustia, pero yo voy a estar ahí, manada pequeña. No te digo que te quitaré. No te digo que te quitaré la angustia y amadme. Y todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaban a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablasen. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios, ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios, ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios, ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena a ver de ti, Espíritu de Dios. ¿Tú crees que tienes fuerzas todavía? Ante su presencia, ¡guau, qué bendecidos son! Están en la mano del Nazán. Yo te voy a decir algo que una vez me lo dijo el Señor, una vez, una vez. Y he oído a hombres en otras partes del mundo. Y ahí pude corroborar que fue el Señor. El Señor me manda decir que te diga gracias. Yo no sé por qué. Pero Él me dice que te diga, de parte de Él, gracias. Gracias. Usted sabe que hay gente que por más que el don profético intente entrar, no entra. Hay gente que son tan close entre ellos y Dios. Y tú eres una de esas mujeres. Sí, hermano. Y no es malo, es bueno. Porque hay gente que tiene una conexión. Dice Él, gracias. Porque ni Él sabe cosas que tú me hablaste en el silencio, en el medio del problema. Y Él me dice que te diga gracias. Esto abre de parte de mí. Pongo sobre mí un manto de ojos abiertos. Mamá Águila, que mira la distancia. Gracias. A su nombre. Dale un aplauso a tu rey.